Quiero decirte, el amor incomparable eres tú, camino hasta el cielo eres tú, y guías mi vida a toda verdad. El amor incomparable eres tú, camino hasta el cielo eres tú, y guías mi vida a toda verdad. Porque en vida ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por él. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, hambre que duele, que debilita, que desee... No hay arma que pueda destruirme si conmigo va el Señor, no existen gigantes que puedan contra mí, si conmigo va el Señor. Mayor es el que es de mí que el que está en el mundo, tengo la victoria, Jesús conmigo...